hola familia como están yo feliz de traerles un nuevo vídeo en este yo les voy a mostrar la nueva área del salón betty lascano y es el spa quiero decirles que contamos con diferentes tratamientos los cuales en un momento más les voy a explicar algunos nada más y próximamente haremos otro vídeo y les seguiré mostrando todos los servicios que prestamos en el spa betty lascano pero qué les parece si me acompañan en este momento a conocer las cabinas donde se realizan los diferentes tipos de tratamientos contamos con tres cabinas vamos a entrar a la número uno para ver qué tipo de tratamientos está elaborando perla acompáñenme está realizando perla un tratamiento anti acné es un tratamiento que ayuda bastante a limpiar los poros de la piel el acné lo puedes encontrar en diferentes formas el comedogénico este se ve una protuberancia blanca o grisácea o en algunos casos del color de la piel el acné pustuloso aquí vemos una inflamación con acumulación de pus el acné de milium o quistes este se ve como una bolita de cebo encapsulado o el acné inflamatorio entre otros cualquier tipo de acné que tú tengas podrías venir aquí a betty lascano spa y con mucho gusto hacemos una valoración para ayudarte a evitar este problema vamos a dejar que perla termine su tratamiento facial y vamos a pasar al área de depilación aquí ya estamos en el área de depilación quiero comentarles que contamos con láser soprano platinium ice esta es la depilación láser más rápida y eficaz e indolora aplicable a todo tipo de piel y vello actualmente es el único sistema que te permite depilar en verano en pieles recién bronceadas y oscuras este láser se puede usar con total seguridad y sin efectos secundarios que eso es muy importante no te ocasiona nada de dolor es ideal para personas con pieles muy sensibles y es apto para todo tipo de pieles el láser soprano platinium ice contiene láser de diodo láser alejandrita y láser jack lo que hace que éste sea más eficaz en la eliminación del vello en cualquier tipo de piel les cuento que contamos con precios especiales por inauguración así es que si ustedes quieren mayor información no duden en marcar nuestros números de teléfono y con mucho gusto las asesoramos y les damos la información que ustedes necesiten ya estamos aquí con cristina y ella está realizando el tratamiento venus legacy que este es les podría decir que es un tratamiento que a mí me tiene fascinada porque te ayuda a pegar la piel para nosotros que ya estamos en cierta edad que queremos levantar ciertas áreas del rostro disminuir un poco las arrugas o hacerte alguna algún tipo de reducción en el abdomen glúteos o levantamiento si te realizaste una cirugía plástica y te quedó fibrosis ya sea en tu cara en tu cuerpo con venus legacy vas a disminuir la fibrosis la verdad que este es un tratamiento que te va a ayudar en diferentes áreas que tú te lo apliques afina también el contorno de las bolsas de grasa para reducir el área donde se trabaja ayuda a tensar la piel favoreciéndote la producción de colágeno y disminuye de forma drástica la celulitis piel de naranja y flacidez la verdad que yo estoy fascinada con venus legacy porque como te comento es es una paratología que te va a ayudar bastante en el área que tú te la apliques en la en el área que tú quieras levantar en el área que tú quieras este resolver algún problema que no te agrade familia ya conocen esta nueva área y pudieron ver algunos servicios que estamos ofreciendo próximamente les mostraré más y si alguno de ustedes quiere venirse a hacer algún tratamiento tanto facial como corporal será un placer para nosotros tenerlos como clientes les doy las gracias por acompañarme en este vídeo les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo